Y hola a todos, bienvenidos un video más en mi canal, un episodio más de Pokémon GO Hoy vamos a hablar de los Pokémon con suerte o Lucky Hoy de hecho vamos a hablar de mi colección Lucky Porque francamente es algo que no he hecho en demasiado tiempo o nunca Porque no recuerdo francamente si he hecho un video como esos Me sorprende además porque tengo bastantes Pokémon Lucky que mostrar y de los que hablar Y siento que nunca he hecho un video de estos Pero bueno, aquí están en orden cronológico de cómo los he ido consiguiendo No vamos a ir viendo de uno en uno deteniéndonos Algunos que otros tendrán una historia más interesante que la otra Así que nos vamos a detener en ellos Algunos simplemente son registros Dito 69 Habiendo dicho eso, Rayquaza fue el tercer Lucky que conseguí efectivamente Me gustan cosas como estos dos que están viendo aquí Porque no solo fueron Lucky en su momento, obviamente, y todavía lo son Pero los conseguí hace mucho tiempo Y aún así han estado esperando para transformarse sus respectivas evoluciones Y de hecho van a ver eso bastante alrededor Alrededor de estos primeros Pokémon Lucky Este por ejemplo, de hecho este va a ser uno Va a ser un Dusknoir Lucky Con eso lo voy a registrar en el Pokédex con suerte Aquí está Roseroyd igual La verdad es que sinceramente he disfrutado buscando bastante Y para los que pregunten cómo es que hay algunos menores de 80% Es porque antes no había garantía sobre el porcentaje de IVs Tristemente, así es como tengo ese Dito 69 de IVs O Super Ducter que nunca van a ir mal Este Taranitar honestamente he pensado en maxearlo Porque esa podría ser mi opción de tener uno full siniestro Con ataque rápido siniestro me refiero Porque la verdad es que no tengo ninguno subido Y que sea totalmente bueno Así que la verdad es que me gustaría En términos siniestros Porque en términos con suerte Este sí que tengo uno con antiaéreo Oh por ahí también Este Yanma que estuvo esperando siglos también Para transformarse en Yanmega 96 Que ese sí que también quiero maxearlo Más porque está tan cerca Galeid estuvo esperando también Su buen rato Shelgon, hablando de esperar Día de la comunidad de Beigon No puede llegar más pronto Porque seriamente Había no pasar ahí un Regiro Seriamente va a ser muy aprovechado La verdad es que ese Shelgon está Hay varios que tengo en ese estado De posible día de la comunidad Entonces están ahí quietos Este Gardevoir con suerte maxeada Con ataque Hada obviamente La verdad es que es una muy bonita opción de Gardevoir Mug 98 No sé por qué no lo evolucionaba Pero bueno También es porque conseguí un Mug antes Y no es como que esté maxeándolo necesariamente Este Hitmonchan por ahí también Rayperior Otro que estuvo esperando Este Tangrooth Un carro afuera Con una moto Exeggutor y Snorlax Ambos Legacy Con movimientos Este Legacy Y ese Snorlax está muy 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 bien Otro posible Magmortar por ahí Ninetales 98 Es cierto Groudon Que si se dieron cuenta Llamar Rayquaza Y va Groudon Continuemos Luego Rayperior por aquí también Machamp No he tenido mucha suerte Ya pasó de hecho un Machamp 89 también Bueno Machamp era ese Pero le puse Machamp Porque pensé que lo iba a evolucionar de una vez Todavía no lo he hecho Pero bueno ahí está Nido King Bueno de hecho esto me gusta Porque estos fueron seguidos Nido Queen 96 Magneton 96 Y Nido King 96 Todos listos para Para no sé Batalla Lo que sea Nido Queen y Nido King Me da ganas de subirlos a 1500 Ya que no me sería tan caro Y este está esperando Sí o sí Hacer un Magneton Apenas se liberen Las nuevas evoluciones Este Jinx Ay que decir Que decir Que decir Nivel 1 Así que un poco Aparte de eso 80 de bits Te dirán Pero no está mal 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 80 de bits No No realmente no Pero la cosa es que Es el mínimo Que puede tener un Loki Porque es lo mínimo En casi todo sentido Lo único es que tiene Ataque Legacy Así que bueno Por lo menos Es lo que nos deja Lo que nos deja Ese Jinx Nada más que decir Nos deja ese Jinx Definitivamente Este Clafei El Clafei Me dolió un poco Porque está bastante 91 siendo Loki Y tal Pero siendo 34 de PC No lo voy a subir Es una cosa más de Como parte de la colección Que otra cosa Franca Este francamente Y hay muchos que tengo así La verdad es que a mi no me molesta Tener por colección De hecho me gusta Tener por colección Algunos Este va a ser maxeado Si o si Este es de esos que tengo En lista El Tangrowth Que vieron pasar Hace un rato 96 también va a ser maxeado Los dos tienen El tercer ataque Desbloqueado Y listo para Para maxearse La verdad es que Y es que más Azumarril es brutal En la liga 1500 La verdad es que quiero probarlo Aún más personalmente Y ya que tenemos El chance de hacerlo Pues bien Este Metagross 96 Que me salió Un mini Veldum Este Loki Y lo terminó evolucionando Y quedó cerca del 1500 Así que lo está usando En la liga En esa liga Es posible que lo terminamos Lo terminamos maxeando En algún punto Pero por ahora No tengo ningún apuro Ya que tengo un 98 normal Ya maxeado Así que no lo necesito Drifblim Es un crack Liga 1500 Si no lo han probado Pruébenlo Este es el que yo uso En liga 1500 Lo uso montones Me gusta muchísimo Obviamente No es para toda situación Claro está Pero me gusta mucho Combinación de ataques Y demás La verdad es que me ha gustado Mucho como funciona Pinsir maxeado Loki Que le quiero quitar Ese ataque agarre Aquí van a ver Que hay muchos Gengars Del día de raids De Gengar Con lengüetazo Este lengüetazo Bola sombra Lengüetazo psíquico En fin Entienden la idea Blaze Que es mi Typhlusion De liga 1500 Con garra umbría Que ojo que garra umbría La mejoraron muchísimo Este En este último cambio De los movimientos Eso fue brutal La verdad es que No por daño ni nada así Porque hace el mismo daño Que antes Pero ahora carga más energía En ambos modos Tanto en PvP Como en James y raids Y la verdad es que Es una opción brutal Tyranitar Es el que les mencionaba 98 Lucky Este Potencial 98 Lucky Maxeado Este Trico 96 Super esperando su día De la comunidad Super super esperando su día De la comunidad Swine Up Misma historia Aunque tengo ya uno Que es un Piloswine Que de hecho es más alto De hecho creo que fue que decidí Sobre los otros Que fuese este Por su repartición de estadísticas Este Y por su PC Estoy seguro también Pero Porque los 3 eran 91 Igual tengo otro mejor Que no es Lucky Que también va a ser revolucionado Mi idea es terminar con 6 Mamos hoy De este día de la comunidad Así que vamos a ver Si logramos esa meta Los Los Feraligators Que llovieron 96 Floats el 96 Que ese fue Super sorpresivo De conseguir Otro Trico Que está esperando su día De la comunidad Otro Torchic Que está esperando su día De la comunidad Que ojo Está el Torchic 100 Que lo paso un poco rápido Pero está el Torchic 100 Este Listísimo Ese va a ser maxiado De fijo Este Para que sea un Blaziken Con anillo ignio En su momento Pero eso Falta un tiempo para eso Así que no me preocupo todavía Estos 3 Que están aquí Este Flareon Coffin Perdón Wisin Y este Vaporeon Los 3 fueron Con un amigo Que tenía garantizados De los Lokis Y nos pusimos a hacer intercambios Este Potencial Ludicora 98 Otro que está esperando Ya los 3 iniciales De joven Los tengo para estar Lokis Y por último Tenemos a Fibas Y a Dratini Que fueron de este evento De hecho Los logré conseguir ahorita No he hecho demasiados intercambios Durante este evento Pero sí que les digo De no hacer demasiados Conseguir 2 La verdad es que está bastante bien Así que sí que hay un ratio aumentado Pero ojo Es probabilidad O posibilidades generales No crean que es garantía Porque hay gente que luego va Y dice Pero yo hice 30 cambios Y no me salió Es como Sí En ningún momento nadie te garantiza ningún número Pero sí que hay Sí que he visto que hay más chance De conseguirlos en general Así que siguen intentando Que es la única manera De poder seguirlos consiguiendo Pero bueno Esta es mi colección Loki La verdad es que en lo personal Me gusta muchísimo Mis favoritos Podría ser que Estoy pensando Ah bueno Y por si no vieron Kyogre también Lo que sí que tengo A Rayquaza Grudon y Kyogre Al trío climático De joven Este En versión Loki Tengo como un empate Tal vez Entre Tyranitar Sombra Que es Gengar Y el Gardevoir Porque la verdad es que A los 3 los uso bastante Los 3 están maxeados Este Y pues Pues sí La verdad es que Por cosa de uso En general El Tyranitar Es el que más uso De los 3 probablemente Es que nada más Que se usa un crack No hay nada que decir Con ellos Pero bueno Pongan abajo en los comentarios ¿Cuál es su Loki preferido De todos los que han conseguido En su colección? ¿Cuál es el que más Más les ha gustado? Por la razón que sea No solo Estoy seguro que alguno me dirá Oh este porque es Shiny O este porque me salió De 100% de Ibis O lo que fuera Pongan abajo en los comentarios Si quieren saber sus historias Con los Pokémon con suerte Y pues nada Si les gustó el video Recuerden dejar su like Suscríbanse para más Estén pendientes Que más tarde tendremos un directo Y nos vemos en el próximo episodio Con más Adiós ¡Gracias!